¡Sale Puebla, sus amigos de la poderosa banda! ¡Agua! ¡Sus amigos de los Zacatecas, ponente! 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 ¡Sus amigos de 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 Zacatecas, ponente! No, no, blanco no hubo, estaba muy apretado Ganamos de aparejo Ganamos de aparejo Con tanto así le ganó el caballo Por eso, pero blanco no hubo Ganó el caballo Ganó el de aquel lado Ganó el tartanero Era la HD, la yegua A ver, échale un saludito a la gente que lo está viendo De mirarlo, es la primera vez que lo veo Ah pues, no Ramón Gracias, mucho gusto Quiero mandar un saludo Aquí para mi esposa Manizela Para mi carnal Abel Equipo Madera Para este c*** Hasta ahí Allá anda Argelis, su señora Allá anda Argelis, su señor Mi esposa Vénganse a los saluditos Mi esposa, por allá están, mis niñas Mira hasta donde le llega el dinero sin despeinarse Vamos a mandar un saludo para Texas ¿Qué parte de Texas? Ahí en Dallas Un saludo ahí para Para mi compadre el Chimbombo Para el Yuyo Para el Jeras Dice el Jeras que es de Durango Pero no es de Durango Este es de Zacatecas Para, ¿qué es más? Para el Tuntún Para Felipe Para Daniel Que allá andan Y para qué es más Para mi compadre Rogelio Que aquí está Por ahí anda Y todos estos hombres Acá mi Norbe Acá mi Ramón Acá este camarada Acá Rene Acá todos estos ¿De dónde vienen todos? Todos somos de aquí Puro centro De aquí del centro Puro centro Todos del centro Vienen especialmente a la fiesta Este hombre viene de Nebraska Y un saludo ahí para el Víctor Si no vino ¿Andará aquí el Víctor? No, siempre no Bueno, un saludo ahí para el Víctor Para el Chepe Para los hermanos de Joel Joel Este otro Mi Tocayo Miguel Para las hermanas de este hombre Más que nada también para mi esposa Que aquí anda ahorita Mire, venga Ven Ah, ya mando saludos hace ratito No, ven No, otra vez no ¿Con esta? Andamos aquí Ah, qué bueno Bueno, yo soy de aquí, ¿verdad? Pero esta me ayuda mucho Para venir para acá Y qué bueno que aquí andamos Al lado de un hombre Siempre una gran mujer, dicen Sí, señor Ahí está la prueba Sí, sí Felicidades Y aquí andamos Y muchas felicidades Hay para todos Hay para todos los reboteros De allá de Texas Hay para los de aquí del centro Y aquí somos del centro Y arriba el centro Arriba el centro Bien ¿Alguien más? No, no A ver, aquí Mira aquí mi madera Yo quiero mandar un saludo Para Apanhebras Comaja Nebraska Este Para mis hermanas Que no pudieron venir Mi hermana se quebró Ojalá Hermana Te recuperes Para mis hermanos Allá Este Y un saludo Para toda la gente Que anda aquí De Nebraska Nos la estamos pasando A gusto De maravillas Y un saludo aquí Para toda la raza Aquí de la comunidad Y toda la gente Que nos visita De otro lado Bien Aquí estamos en la fiesta Echándole ganas Y saludita De la buena aire Siguen divirtiéndose Muchachos Es que paso aquí Con los señores ¿De dónde nos acompañan? De aquí De la comunidad Del centro ¿Sí? Sí ¿Para quién va a hacer el saludo? Para mis hermanos Que están en Dallas, Texas Junio Rubalcaba Roy Rubalcaba Jorge Rubalcaba Que los quiero mucho Los extraño Y que ojalá Y puedan estar acá algún día Porque no pueden venir ellos Bien Yo también un saludo Para todos mis hermanos Que no pueden venir Y ojalá un día Puedan venir aquí A gustar Aquí con toda la gente Y a un muchacho Que es muy buena gente El Polcas Le mando un gran saludo Que se fue Y ahí está echándole ganas Para hacer su casita Y todo Y a mí me da un gusto Que yo voy y vengo Y que vengo Y que están haciendo su casita Todas las personas De verdad Les doy un honor Que hagan aquí en su casa Porque el norte Se acaba Y más cuando seamos viejos Y que hagan algo Y un saludo Para usted también Que nos da esta satisfacción Gracias Nos deja bonitos recuerdos Todos los días los miramos Ah, gracias, gracias Y nomás le voy a hacer una pregunta ¿Por qué se nos enflacó tanto? Pues es uno de carne y hueso Y no está fácil Las enfermedades La pegan a uno Pero lo bueno es que andamos de pie Y recuperándonos Ándale pues Muchas gracias Y un abrazo Para usted Para usted un abrazo Gracias 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 por su aporte Gracias Gracias Venga, vamos a ver la foto Que ya la han de haber Entregado Ya la han Ya entregó la foto Ahí la tiene Estuvo apretado esto Ahora sí la ganó el chaparro Ahora sí la ganó el chaparro Hasta que se le hizo una ¿Ve? Caray, vino más Por milímetros ¿Si ve? Ganador el tartanero Muy cerrada Si no fuera por la foto ¿Cómo le haríamos para saber? Déjenme checarle aquí Pues felicidades al güero Va a andar bien contentote ahorita el güero Ahí está ¿Con cuál seguimos? La gitana y el regalo ¿Va a haber más aparte o ya no? Hay otras dos aparte Que no están en el programa Bueno, ya salió una ¿Otras dos aparte La que ya salió? Ok Muy bien Sigamos dándole La gitana y el regalo Dijeron ¿Dónde está el güero? Quiero ver al güero ¿Dónde está ese güero? ¿Dónde está ese güero? ¿No ve al güero? ¿El güero de madero? ¿Dónde está el güero de madero? Sí, sí, sí Estuvo Mucho, muy cerrada Mucho, muy cerrada Sí, 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 sí Vamos a ver si vemos al güero Vamos a ver si vemos al güero Sigue la gitana y el regalo Sigue la gitana y el regalo Una agüita pero no venden aguas No, es apenas la que anda nadie La de azúcar No, ahí traigo yo ahorita Nomás que ya se me calentó Pero bueno Hay para que amarre el riñón Sí, sí, ¿ahora? Sí Ahorita la traigo Nomás quiero ver al güero que ganó Déjalo busco Ahorita lo veo Al güero No se ve ese güero Sí, 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 se hizo mi güero Oiga nomás Apretadón pero sí hizo Sí, tuvo Más que recé Sí, sí, se hizo Sí, hubiera rezado poquito más Para que No, no, no Para que fajeara de perdido Acaba de ganar el güero, señores Y un saludo ahí para Joel Hernández Y para todos los de De Oakland y todo Que de vuelta se la llevó el güero De vuelta los cueros Y ahora ganó con los caballos Y ahí están los aparecidos Ahí están Víctor Para que hay porque Este va para Estados Unidos Esa foto Ahí está Ahí tal Este va para Chicago Ahí está Ahí está De vuelta se volvió a repetir la historia Y sigue ganando el güero Y que sigan los triunfos Y que sigan los triunfos Ahí para los Hernández Para Joel Hernández Y de parte de mi amigo Este del hoyo Mi amigo Rafa del hoyo Que me echaron contra los de Los del refugio Pero Ahora le ganaron Pero nomás la pura amistad No, no, no Pues es que es jugada Es jugada Nomás la pura amistad se juega Es jugada Bien Felicidades mi güero Ahí estamos Gracias Siga echándole ganas Y vamos a ver la que sigue Que es la gitana Contra el regalo Según eso este es el regalo Ahí tienen ustedes el regalo Y aquí mismo viene la gitana Creo que le voy a la gitana Creo que voy gitana De cuadra San Judas Ahí va el regalo La gitana va dando blanco 200 varas Va dando blanco Y acá está La gitana Está bonita la gitana Chulada Chulada De ahí de los tacos los cuates Cuatro San Judas De San José López Tengo una copa de amigo A salud de de tomarme Porque a San José del Centro Es al que voy a cantar Por azar es del destino La chamba empezó a estaciar Por eso muchas familias Nos tuvimos que emigrar Ya no nos quedaba Ya no nos quedaba ni otra Para poder progresar Ay, eso gente sincera Simple y muy trabajo adorar Va a mantener sus familias A lo que sea Dios le adora Cielas y rabo en los campos Estamos casi listos Para arrancar la ginata La gitana ya está Ya está en la puerta Necesitamos que el regalo ingrese Está haciendo mucho aire Y se vinieron Se vinieron la gitana Va dando blanco Y se ve ajustada Se ve apretada Y creo que sí ganó No sé, me da la impresión Como de que sí dio el blanco La gente que se ha ocentado La raza ya anda contenta El despega, el sol se acerca El 17 comienzan Sus carreras de caballos El 18 comienzan El 18 comienzan El 18 comienzan Lo que enviará hasta los brazos No, no, no No, no No pasa nada Parece que sí Sí Sí, sí Salió el blanco Parece que sí ganó Salió el blanco A ver ¿Dónde el cuate? No se ve Para felicitarlo No se ve No Ok señores Ahí está el fallo oficial De la carrera Que se va ganando La gitana Con todos los partidos Señores No alcanza a salir El regalo En la fotografía Ahí tenemos El fallo oficial Ahí está La gitana La gitana Ganó como prometió Con blanco Ni siquiera Del otro Ni siquiera Se alcanzó a ver Felicidades 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 a la cuadra De los De los muchachos Del Taco Loco De ahí De San José de Lourdes Ahí está Gracias, gracias, gracias Entonces sigue ¿Cuál seguirá La que queda? ¿El lucerito? El lucerito Y el centenario Seguimos con el lucerito Y el centenario Muy buena carrera Se aventaron Y la Y la gitana Ganó como prometió Con blanco Con blanco Y nos vamos Con la última Con la última De la lista Al parecer Hay dos más Que no están En la lista Queda La lucerito De cuadra San Judas Órale Los cuates Traen dos Órale Y el centenario De cuadras Queda Bueno pues La cuadra San Judas Ya ganó La primera Con la gitana Doscientas barras Blanca Blanco Ganó Más que blanco Y la lucerito También Esas doscientas barras Todo parejo Contra el centenario De cuadra Suerte nuevamente Señores Les traje un poco Acá con los amigos Ya no puede presentar Los caballos Pero ahí viene La lucerito Y el centenario Cuadra San Judas Y cuadra Queda respectivamente Ahorita Ahí voy Ahí voy Ahí están los tamborazos Ahí están los tamborazos Fernández Permítame La raza Ya andan contenta El despega El sol se acerca El diecisiete Comienzan Sus carreras De caballos El dieciocho El voladero Lo que enviará Hasta morazos Como que este pequeño También tiene tradiciones El diecinueve De marzo Mis hay Peregrinaciones Sin olvidar Los norteños Que vienen de vacaciones A los Estados Unidos Vamos muchos Peregrinados Y aunque nos pongan Paneas Por donde quieras Esta esta larga Doscientos cincuenta barras Ya salieron 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 Doscientos cincuenta barras Todo parejo Se ve que vienen Muy parejos Se ve que vienen Muy parejos Los caballos Y volvieron No ya Con blanco Con blanco Todo indica Que volvieron a ganar Los La cuadra Los San Judas Un saludo Para la raza De Dallas Texas Acá Andamos En las carreras Del centro Acá andamos Gozando Y tomando Y hay un saludo Para la Familia Que radica En Dallas Texas Para mis hermanos Como lo vuelvo A decir Rogelio Rubalcaba Junio Rubalcaba Y Ricardo Rubalcaba Para que radican En Dallas Texas Y acá andamos En las fiestas En las carreras Gozando Y para los Valdeces Los Monreales Toda la familia Para los que no Vinieron de Utah De Arkansas Para todos Un saludo Aquí andamos Festejando las fiestas Para todos Para todos Los de Texas Que vinieron Y todos Pero se lo paso Tío Ándale Que chulada Venir Yo voy a mis hijos Para Texas Con mi sobrino Que el día que los vean No lo vean Menos En Mississippi Y van para Texas Aquí anda Petillo Y el día que nos vean Ustedes sobrino Ahí les doy una manita Páseselo Aquí al viejón Páseselo En Facebook No, no, no También tiene También debe de haber gente Que quiera recibir un saludo De parte de él No, no, no Pues mire Es que Andamos bien alegres Aquí gustando En las carreras Y mire Estamos divirtiendo bien Y toda la gente Que nos esté mirando Allá De 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 El otro día Estaba platicando Aquí con el viejón Si Y este Me platicaba Allá Cómo llegó A trabajar Desde abajo Cómo Cómo fue ahí Escalando Cómo fue ascendiendo Y ahorita Verlo aquí Que anda gustando Anda alegre Anda aquí con su gente Que andamos con la gente Hace que Piense uno No, sí Qué chingón Irse al norte Tenumpar Y venir Disfrutar con su familia Lo felicito Mire, gracias a Dios Y un saludo también Para mis papás Que radican aquí en el rancho Un saludo para Mi papá Buencelá Rubalcaba Y mi mamá Cecilia Monreal Que son una chulada De mis viejos Hermana De mi tío Piño Monreal Que han sido Los mejores padres del mundo Y por ello Llevo estos valores Que llevo Ser humilde Y sincero Un amigo sincero Y amigos Allá sigan echándole ganas Que estos videos Donde salen Todos ellos Aquí disfrutando Los inspiren Los motiven A que le echen ganas A que progresen Y que ellos también vengan Y se aparecen aquí En sus tierras No, sí, porque es muy bonito Venir a nuestra tierra El centro Comunidad del centro Y también se me olvidaba Un saludo para mi hermano Jorge Rubalcaba Que radica en Dallas, Texas También Y qué más le puedo decir Amigo Ramón Que aquí andamos festejando Con los amigos Con los tíos Con todo el mundo Con los amigos Bien Salud por eso Salud Salud por los paisanos Chingonazos Salud por los paisanos Que no pudieron venir Que pues ojale Les llegan estos videos Que usted anda grabando Que es un chingón Este para grabar Gracias, gracias Que Dios los ayude Que Dios los ayude A todos A los primos Hermanos Que Dios los ayude Y a mi hermano Estaba aquí Estaba con mis sobrinos Pepe Y la fregada Y una cosa bonita Y pues tranquilos Andamos tranquilos Sigan divirtiendo Sus señores Muchos saludables Dejemos a ver la foto Ahí estamos Nos vemos Vale Véngase Qué chulada Qué chulada Ver a estos sombras La ladrillera de cuadra La lamento Además también Una super estelar En 250 manas Dando picos Y paga Ahí está Ahí está Pasando el Burrama Y ganó el centenario Centenario ¿Usted lo trae? Ah, felicidades A ver Enseguenme Muéstremela Ahí está Ni siquiera salió La La lucerito Ni siquiera se metió Ahí para el oso Iba corriendo solo El centenario Un saludo para el oso Para que no vino A ver Un saludo allá para el oso Allá para mis carnales En Estados Unidos Allá que aquí andamos La cuadra esqueda Gracias a Dios Va para arriba Va para arriba Como quiera Ya nos fue bien Con el centenario Sigue la coqueta Y la catrina Para el 26 Ahí les doy un saludo Carnales para todos Nos quedas Primos Ahí estamos ¿Vienen de Mariana? Sí, de Mariana Sí, de Mariana Ok Ok Nos queda el rayo Del Colorado Vamos acá Porque querían mandar Un saludo Véngase Véngase A ver Vamos a hacer El pequeño resumen El resumen De los que han ganado De los que han perdido Ganadores Hasta ahorita Ganadores Van el moro Del Temo Representante Temo El cometa De cuadra Los pablitos Bueno El mono de Temo Le ganó Al tragabalas El cometa Le ganó Al coronita El tartanero Le ganó A la HD El zarape Le ganó Al indio El centenario Le ganó Al lucerito La gitana Le ganó Al regalo Y el cara blanca Le ganó A la juanita Felicidades A los ganadores Una más Que esa no estaba En el programa Original El apache Le ganó Al niño Y nos falta Una más Para terminar El día Que es el rayo De la quemada Contra el refugio Con el colorado Con el colorado Un saludo a Nacho Un saludo a mi hermano Nacho El Nacho Saludo Que se la perdió Vámonos de uno por uno Madera Puro Madera Y Rodríguez Ándele Allá para todos mis canales Que radican en Nebraska Que no pudieron venir Pero Aquí andamos Y los Hernández Ándele Medina Es mi familia A ver ahora En el centro Y aquí andamos Un saludo Para Vitocha Y para Nando Que andamos Y no vinieron Para mi mamá Saludos para toda la familia Rodríguez Los de Moreno Los de Romero Los de Madero Los de Hernández Y a mi familia Que me la estoy pasando Machín Aquí Al 100 Saludos A ver Dedíqueles una canción A los que no vinieron A una canción A ver Ahora sí Juan Marta Juan Marta Para todos los que no vinieron Y aquí andamos Al puro 100 Dedíquensela De parte del depurado Para el depurado Para todos los que no vinieron Para todos los que no vinieron Saludos desde el centro A la mejor feria de México Ahí está Ahí chile Con Juan Marta Ahí está Para que salga el tiro Graba el baile Saludos ¡Bien! Ahí está el ambientazo Y acá hay alguien más Vamos a ver si podemos grabarlos acá también a ellos ¿Cómo vamos? ¿Cómo estamos? Bueno, la fiesta Un saludo para toda raza de Denver Colorado Para mi papá Mis hermanos en... Mis hermanos en Denver Colorado Ricardo, Chuy, Mel Joni, Edgar Oh, muchos, muchos, muchos hermanos Sí Así es Vengo de Denver, sí Aquí está mi papá Para que le manden saludos a sus hijos Y un saludo para todos mis hijos Que se encuentren en Colorado Un saludo para todos mis hijos Ok, gracias Felicitarlo por tan bonita fiesta, tan bonita familia Ok Para todos que estamos aquí Festejante aquí Pero un saludo para todos mis hijos Gracias Gracias, sigue divirtiéndose Todos son mis sobrinos, mis puñadas, todos estos Mis tíos Todos mis tíos, todos Saludos a todos mis sobrinos al otro lado Y a mis hermanos en Denver Colorado Bien Deje ver quién más quiere mandar saludos No 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 Ok, no ¿Usted qué quiere mandar saludos? Yo mando saludos para mis hijos que están en Colorado Y mi hermana y mis sobrinos en California Que aquí andamos gustando Al gusto con los niños, la familia Aquí bailando con mis nietos Bien Gracias Gracias, gracias Gracias Que bonito ver que la gente viene Viene a divertirse ¿Cómo anda? Mucho gusto, oiga No estoy siempre consigo No, ahorita no estoy tomando, gracias Estoy esperando en sus videos Ah, gracias Hoy le tocó salir en uno Para que mande saludos Hola, hola mis hermanos Que están en Denver Colorado A todos Oiga yo estoy siempre lo ando siguiendo Gracias En mis videos ¿Sabes por qué? Porque es una gente muy... Ayuda a mucha gente Mira, ahí andamos Me da gusto que ayuda a toda la gente también El niño quiere hablar A ver Mándale saludos a tu papi Papi ¿Cómo se llama? Giovanni Giovanni No No Este... ¿Cómo se llama? Giovanni ¿Qué se llama? No 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 Gracias Felicidades Muy bonita fiesta Oiga No Aquí esta gente De tono Si Me estan siguiendo en todos sus videos Gracias Hoy le tocó salir en uno Mira Nos vamos a perder en nuestro caballo Pero a gusto Nadie de gales Que bueno A seguir divirtiendonos Oiga que malo hermano Gracias Oiga pero mire Una cosa Para mis hermanos, Ricardo Martínez, Chuy Martínez, ¿cuál es dueño de la carrera? Mel, Edgar, Hugo, todos ahí, todos ahí. Para Tocayo, un amigo muy buen amigo de Chihuahua. Magali, una gente muy buena para mí, para todos, todos muy, muy buenos. Bien, gracias. ¿De qué le seguimos? Por favor, pero es mucho gusto que todos y todos nos subiremos. Gracias por su apoyo. Muchas gracias. Mire, una cosa también es poder ayudar a una familia que ahí está en el rancho. Todos estamos iguales, pero ahí es como una ayuda a ver qué pasa. Sí, lo platicamos. ¿Qué se hace? Mucho gusto, don Ramón. Ahí estamos. Le hecha ganas de ayudar a la familia, que le siento ladrillo. ¿Cómo se llama? Maruca. Maruca. Un saludo para Maruca y ahí estamos. Le hecha ganas y que gane, para el apoyo, que le hecha ganas. Gracias, jefe. Ahí estamos. Gracias. Un saludo para todos mis hijos. Todos son nacidos ahí, en Colorado. Todos son nacidos ahí y un saludo para todos ellos. ¿No andan aquí? No, no andan aquí. Los traje el año pasado, pero ahora no los traje. Bueno. Gracias. A ver, les traigo. Gracias. No los entre en estado ustedes. Manda un saludo. Para que manden saludito. Un saludo para todos mis carnales de Vista y de Denver, Colorado. Que vengan a chingar la cherna chévez. Gracias. Ok, un saludo aquí para todos los de Texas. Tengo a todos mis hijos de Álvaro Martínez. Pratican en Texas. Y mis sobrinos que están allá en Colorado. De todos los que están en Colorado y mis hijos están en Texas. Bien, gracias. Señora. Pues un saludo para todos los de Texas, allá para todos mis hijos. Y los que están dedicando en Denver, Colorado. Mis hermanas y a toda la familia por aquí. Se cuiden este fuerte. Gracias. Aquí va la orilla. Un saludo para mis hijas. Para Denver, Colorado. Para Mayra y Jessica y Adriana. Y Martita. Y sus esposos. Para Beto y Tony y Adrián. Y todos mis nietos y todos mis hermanos. Para Manuela, Ricardo y Cano. Y para todos. Lalo de Lalo de Antegas. Para todos mis primos y los cuates. De mucha cándida. Bien. Gracias. Aprovechando que dejó de bailar para que le mande saludos a la gente que lo está viendo. Un saludo para mis hijos que cruzan en Memphis, Tennessee. Para mi Uriel Martínez y Iván Martínez. Oscar Gutiérrez Martínez y Vítor Gutiérrez Martínez. Aquí en parte de su padre. Aquí en parte de su padre. Gracias. Gracias, gracias. Vamos a la carrera. ¿Eh? Ya salió. ¿Ah, ya salió la carrera? Bueno. Ya se nos fue la última carrera. Sorry, una disculpa. Tenemos que atender aquí a las personas. Ya se terminaron pues, ¿no? Ya se te bajó la panza, ¿por qué? Ah. Ya ni lo conocí. No, ¿cómo no? ¿Por qué? No, pues aquí andamos. Es uno de carne y hueso. Es uno de carne y hueso, se enferma uno. Pasearon bien, ¿no? Me rodaron, me rodaron sin aire. Pero ya no lo conocían. No me lo conocí hasta ahorita. No, lo bueno que aquí andamos. Lo bueno que seguimos de pie. ¿Cuál ganaría? ¿Quién ganaría? ¿No vio? Pues ganó el prieto. ¿No? Yo me sería. Ey. Bueno, vamos a ver la foto. A ver cuál ganó. Ey. Bueno, ya el último no supe. Vamos de perdida a preguntar. Vamos de perdida a preguntar. ¿Quién ganó? La estima que se quebrara la pata en una carrera. ¿Quién ganó? No creo que esta ni siquiera la vi. El rayito solo. El rayito. Bueno, era el rayo con el Colorado. Ahí ganó el rayo. El Colorado ni siquiera sale en la foto. Ahí está. Y con eso, con eso terminamos el día, ¿verdad? Gracias. 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 El rayo gana. El Colorado pierde. Jefe, un gusto trabajar con ustedes. Ahí estamos pendientes. Nos vemos en la próxima. Y si no, nos vemos en el Mendoza. El 15 de mayo. Ahí lo esperamos. El día al 7. Ah, el 7. 7. 7. Oye, quiero llegar una semana después ya para qué. Gracias, muchachos. Ahí estamos pendientes. Gracias. Bueno, entonces con eso terminamos. Esperamos que hayan disfrutado el video. Yo disfruté mucho hacerlo. Gracias a toda la gente que me pregunta que por qué estoy tan flaco y tan... También tenemos preciosos... Vamos a quedarnos de pie. Vámonos. Y esta es mi sangre que yo llevo a donde voy. Y soy ranchero, nacido en San Jatecas. Con orgullo digo al mundo, San Jatecano yo soy. Orgulloso de mi tierra, San Jatecano yo soy. San Jatecano yo soy.